Hola amigos de Tu Espacio Estelar, el día de hoy les tengo una entrevista especial. Ella nos viene a platicar de una línea de productos coreanos que, bueno, están teniendo mucho auge en México, en toda la República Mexicana y en diferentes partes del mundo. Y para esto nos acompaña Olga Camacho. Olga, es un gusto tenerte para toda nuestra gente, para todos los televidentes de Tu Espacio Estelar y por supuesto de Camesco Televisión. Platícanos un poquito cómo conoces esta marca de productos coreano que se llama Atom. Hola Toto, muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias por invitarme a Tu Espacio. Pues fíjate que esta marca la conocí porque buscando en las redes sociales, pues a mí me gustaba ver programas de coreanos y todo y la fabulosa piel que tienen. Entonces, eso me llamaba la atención porque me encanta verle las pieles que tan humectadas, tan bonitas. Entonces, encontré un bálsamo, un bálsamo coreano que me encantó. De ahí todo se fue dando. Después, mi salud estaba un poco deteriorada por los triglicéridos, tú sabes, el colesterol y todas esas cosas. Entonces, dije, voy a buscar un omega 3 y buscando en esta misma marca me dijeron, ¿sabes qué? Aquí tenemos todo. Aquí tenemos vitaminas, todo lo que sea para la salud, para la belleza, para cocina. O sea, es una gama de productos que no te puedes imaginar. Entonces, pues me compré mi omega 3, mi vitamina E. Lo principal es que empecé como una consumidora. O sea, y cada vez me estoy haciendo más adicta a todo, todo lo que tiene, porque tiene unas cosas maravillosas de belleza, unas cremas muy nutritivas y todos son a base de extractos naturales. Oye, tú empezaste entonces a consumir el producto y obviamente al probarlo es cuando te das cuenta que puedes hacer una recomendación del producto porque tú te das cuenta de que está funcionando contigo. Exactamente. Justamente, como está funcionando conmigo, es como dices tú, te atreves a hacer una recomendación y quieres que toda la gente lo pruebe y que vea los beneficios de cada uno de los productos. Porque te digo, tiene salud, o sea, tiene belleza, tiene cocina, tiene jabones y todo es a base de extractos naturales. Oye, ahora la pregunta que siempre hacemos, por lo regular cuando nosotros empezamos a trabajar o nos interesa formar parte de un equipo de ventas, de repente te llegan las sorpresas, ¿no? De que, bueno, ahora tienes que consumir 50 mil pesos de producto para poder ser parte de la familia o para poder ser parte de la empresa. En este caso, cuando tú te formas o te integras al equipo de ventas de Atomy, ¿te piden ellos como consumidor y como vendedor adquirir cierta cantidad de producto? No, fíjate que no. Eso es lo que tiene así grandísimo porque nos dan una membresía así como otras tiendas. Te dicen, toma tu membresía y tú puedes comprar en el momento que tú quieras. Entonces, eso es una gran ventaja porque no tienes que consumir así media, una tanta cantidad. ¿En cuánto tiempo te llega un producto? Porque obviamente también, al momento que escuchamos que son productos coreanos y de repente que nosotros compramos en todas las plataformas digitales, de repente tienes ahí como inseguridad porque a veces no te llegan a llegar algunos productos o se tardan hasta un mes en llegarte. En este caso, cuando tú haces tu pedido, ¿en cuánto tiempo vas a tener tu producto en la puerta de tu casa? Pues mira, lo tenemos en la puerta de mi casa a veces a 4 a 7 días. O sea, es rapidísimo porque también tenemos un catálogo aquí ya en México. Aparte del coreano, pero de todos modos no se tardan. Son de 4 a 7 días lo que se te tardan y te llegan a la puerta de tu casa. Aparte, déjenme les digo que esta chica, pues bueno, ha empezado a hacer una serie de TikTok donde ha estado promocionando estos productos, todos los productos que son para el cuidado personal, para el cuidado del rostro, para aclarar la piel. Así que si ustedes la quieren seguir en sus redes sociales, aparece como Olga Camacho. Como Monguiz 40. Monguiz 40. Así que, ¿tiene que ver algo relacionado con la edad? Sí, algo sí, fíjense. Sí, y por eso me estoy cuidando aún más. Porque, o sea, sí, ya cuando empiezas, desde antes te tienes que cuidar. Pero aquí vemos, de hecho, algunos comparativos. En algunos, ella, pues bueno, como lo dice, como cliente lo empezó a usar y tenía muy pronunciadas las manchas de la ojera. Entonces, aquí vemos algunos comparativos donde ella ha estado, pues bueno, haciendo ese cambio en la ojera. Este, pues bueno, también como tú dices, ¿no? El cuidarte del colesterol, de los triglicéridos, de repente no nos damos cuenta y ya cuando menos te lo imaginas, también nos dejamos subir un poquito de peso. Entonces, hay muchos tratamientos que puedes tomar con Atomy y que te están dando resultado paulatinamente. Y la gente hay que ser constante, ¿no? Sí, claro. La ideología que tienen aquí en Atomy es que tienes que tener disciplina, disciplina antes que todo, para que tú puedas obtener beneficios. O sea, si tú te vas a poner tus cuatro pasos, por ejemplo, en este caso, los cuatro pasos, hacerte tu spa en tu casa, pues diario te tienes que limpiar tu carita con tu espuma y todo y ponerte tus cremas y tus bloqueadores. O sea, si tú quieres bajar de peso, también tienes que ser disciplinado. Entonces, todo esto es pura disciplina. Y otra de las ideologías de Atomy es que máxima calidad a precios absolutos. Esto quiere decir que es máxima calidad en todos tus productos a un costo que no es exagerado. Oye, Olga, pues bueno, aquí vemos algunos de los productos. Este, ¿dónde te pueden contactar si alguien quiere consumir alguno de los productos o del catálogo? El catálogo lo tienes de manera electrónica también. Sí, claro. Se los puedes enviar por WhatsApp. Sí, claro. Este, te pueden contactar por cualquier plataforma digital. ¿Cómo te encontramos? ¿Algún número telefónico donde te puedan contactar? Mira, me puedes contactar al 449-413-9986. Este, ahí me puede contactar en el Facebook, Olga Camacho y en Instagram, Coralillo. Ok, bueno, pues aquí aparecen en este cintillo sus redes sociales. Recuerden buscar a Olga. Olga, ojalá que no sea la última vez que te veamos. Y pronto espero verte con ese cambio total radical de Olga Camacho. Sé que has estado trabajando. Lo vemos en los cambios que nos pasaste, los comparativos que tienes que paulatinamente lo has ido haciendo usando Atomy. Y este, y pues bueno, ahí está la recomendación de este producto que te ha funcionado así y que se lo recomiendas a todas las mujeres, ¿no? Toto, me quiero comprometer aquí para que vean los cambios. Yo lo voy a hacer en mi persona, Toto. Este, me voy a someter, o sea, con todos los productos y un cambio drástico de bajo de peso. Entonces, para ver si me invitas otra vez a tu programa, Toto. Oye, ya está, ¿dónde firmamos? Yo te quiero ver en el próximo programa con ese cambio radical. Y este, Olga, te agradezco mucho que nos hayas traído a conocer este producto maravilloso, que es una oportunidad obviamente para tener una mejor calidad de vida. Búsquenla en sus redes sociales, contáctenla. Y si ustedes quieren utilizar alguno de estos productos coreanos, que muchas veces llegamos también a pensar que son como productos milagro, pero al final de cuentas, yo creo que cuando nosotros vemos el resultado, es cuando te atreves a recomendar algún producto como tú lo dices. Claro. Primero tienes que probarlo, primero tienes que sentirlo, probarlo, y después lo puedes recomendar porque es lo que nos está funcionando y, este, eso es exactamente, probarlo. Y las invito, por favor, a que si quieren ser mujeres empoderadas también, este es una academia de éxito, este, no importa lo que se dediquen, es una academia de éxito y está hecho justamente para que todos podamos triunfar. Así es, pues hay que generar ingresos. Recuerda que también con esto puedes generar y mejorar tus ingresos, aparte de obtener una mejor calidad de vida. Yo soy Toto Camacho, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, y nosotros continuamos aquí en Tu Espacio Estela, no le cambies. Gracias, Olga. Gracias.